¿Hay alguna técnica de esas muy espectaculares que hay en la lucha libre que nos puedas mostrar? Bueno, pues sí, tenemos las proyecciones. Una de las proyecciones más vistosas es el clásico látigo. Es donde se hace una toma, una especie de palanca, y bien, se proyecta al contrincante. Pudiendo quedar, o sea, soltándolo, o pudiendo quedar con un castigo y una rendición inmediata. Pero el látigo es una técnica fuerte, es peligrosa. Es muy peligrosa porque hay dos tipos de látigo. El látigo amarrado y el látigo proyectado. El látigo proyectado pasa a crecer una presión fuerte sobre la muñeca y las articulaciones. En contrario a lo que se lleva... Es una palanca. En la palanca. Ver una palanca que se hace desde otra articulación, no desde la articulación misma. Y el otro es la misma, pero está proyectado desde aquí, haciendo palanca, pasando por arriba el cuerpo. Pero esa es mucho más fuerte. Es más fuerte y a la vez es más segura. Porque sabemos que cuando caemos seguimos con el amarre. Y el otro no, el otro es proyectado y es para proyectarlo. Ah, o sea, segura para ti, pero no segura para la pesada. Exactamente, exactamente. Ok, ¿podemos ver la primera? Claro que sí. Entramos a la toma, cortamos y agarramos. Aquí estamos haciendo la palanca, ¿sí? Aquí vamos a hacer un cambiecito ligero para proyectarlo. ¿Qué pasa si quieres? ¿Qué pasa si quieres? ¿Aquí? ¿O de aquí mismo? ¿Un brazo? ¿Hacer un brazo inmediato? La base para poder hacer la proyección es la palanca que estás ejecutando en el brazo. Exactamente, es parte de tu cuerpo, es parte de que estás aquí. Y es justamente tu cuerpo. Si no tienes el cuerpo aquí, entonces no vas a poder proyectar. ¿Te tienes que meter? Tienes que bloquear rodilla con rodilla. Estás aquí. Inclusive así puedo proyectar. Claro. Tengo mi bloqueo. ¿Sí? En la lucha siempre estamos flexionados, si no te puedes entrar en la rodilla. Entonces es parte que... ¿Tengo que girar? Es inmediato. Es inmediato. Y de aquí parte lo que te digo siempre, la muñeca. ¿Qué puedes hacer a partir de aquí? A partir de aquí puedo agarrar inmediatamente la palanca. Puedo apalantear aquí. Dos. Si lo quieres ver más vistoso aquí. Tres. Y es la misma toma con diferentes ángulos y con diferentes posturas. ¿Aquí es a rendición? Esto es a rendición, sí, por cierto. Aquí. Ah, ok. Sí, pues. Tienes el flexo. Aquí. Si se ve, nada más. Sí. Sí, economía. Sal, sal, nada más. No estoy haciendo fuerza. Nada más estás bloqueado. Sal, sal. Gracias.